Tenemos el compromiso con la audiencia de seguir informando de la situación gravísima de traición a la patria del gobierno de Fernández y Tayana. Traición a la patria. Este compromiso, Carlos Po, nosotros acá lo mantenemos hasta que se levante, se retire definitivamente el radar del enemigo ocupante del territorio nacional. Estamos en comunicación con Horacio Robelli, nuestro columnista y amigo económico. Daniel, yo te escucho, ¿vos me escuchás a mí? Perfectamente. Ah, terminé. Sí, sí, la audiencia también nos está escuchando, nos están escuchando desde la otra orilla también, desde Tandil y desde todos los cuatro puntos cardinales. Horacio Robelli, ¿qué pasa? ¿Qué es esto de la corrida, el golpe de mercado? ¿Qué es un golpe de mercado? Ya venía siendo preparado por este gobierno. ¿Este mismo gobierno? Sí, este mismo gobierno ha sido cómplice, el Banco Central ha sido partícipe principal de este desastre. Vos sabés mejor que yo que nosotros tuvimos un brutal superávit comercial en los años 2020, 2021 y 2022, por 34.000 millones de dólares. Ahora tenemos déficit, pero tuvimos un brutal superávit comercial. Por la sequía, ¿no es cierto? El déficit por la sequía. Ahora, este año por la sequía, pero tuvimos muy buenas cosechas y muy buenos precios en todos los años 2020. Si me dejás meter un bocadillo, a ver, corregime en todo caso si me equivoco, ese es el problema de depender de la producción primaria, en este caso agrícola o ganadera, de que dependemos de la inclemencia del tiempo. El tiempo dice una cosa y estamos listos. Eso es cierto. Sí, cuando tenés producción primaria, las siete vacas gordas y las siete vacas catas. Si repetimos el sueño de José, el sueño bíblico de la interpretación de José, lo repetimos nosotros permanentemente. Y no lo hemos solucionado y han pasado, José, hasta acá más de 4.000 años. Pero independientemente de eso, es verdad, es la base, la verdad, lo cierto es que le manejo el gobierno. El Banco Central de la República Argentina, la actual conducción del Banco Central de la República Argentina, si vea por mirar que el PC, le dio a las empresas privadas para estar en deuda externa 28.000 millones de dólares. Le dimos 34.000 millones de dólares y le dice 28.000 millones de dólares a las empresas para estar en su deuda privada. Como hemos hablado contigo varias veces, a mí nadie me paga la deuda, yo no tengo deuda en dólares, pero la deuda en pesos no me la paga nadie, ni con el banco, ni con la tarjeta de crédito, ni con nadie, la tengo pagada yo como sea. Bueno, así como le pasa a todos los argentinos al pie, acá hay una verdadera casta privilegiada, una verdadera casta privilegiada, a la cual el Banco Central le vendió a tipo de cambio oficial 28.000 millones de dólares. No puedo tomar diciembre porque si no es el día de diciembre, los balances cambiados son trimestrales. Pero el primero, en realidad el 2 de enero del 2020, hasta el 30 de junio del 2023 se le vendió 28.000 millones de dólares. Por ejemplo, al grupo Arcor, a pagar y se le vendió 500 millones de dólares para que pague dos obligaciones negociables, la empezó pagando a 63 pesos en enero del 2020, el último pago le hizo en abril a 230 pesos, sin otro impuesto ni nada. Y él también hizo valores cuando estaba más el doble del paralelo. 230 pesos fue el último pago que hizo en abril. Ahora no lo hizo para ampliar su capacidad productiva, lo hizo para comprar el 49% del paquete accionario de la Serenísima, y esto explica por qué la Serenísima tiene el costo que le pagan al tambero por la leche de 150, 160 pesos, y en el supermercado te venden la leche a ellos a no menos de 400 pesos. Que implican, que implican, que implican el costo, y ya lo financiamos nosotros, lo regalamos, este gobierno le regaló 500 millones de dólares al grupo Arco porque le vendió a precio oficial, te repito, a 63 pesos el 2 de enero del 2020, y el último pago 230 pesos en abril del 2023. Si le dicen a un argentino pobre que es planero porque le dan 80.000 pesos de ayuda, ¿cómo hay que llamar a esta burguesía que ha recibido un beneficio de comprar 28.000 millones de dólares al...? 28.000. 28.000, sí. 28.000 millones de dólares, no están, no dan el número, 28.000 millones de dólares se perdieron, están en el balance de cambiar el banco central. Yo me pise recién el día viernes, que lo publicaron al 30 de junio, porque encima publicaron por atrás, y estaba esperando en la publicación 28.000 millones de dólares, 28.000 y monedas, pero redondimos 28.000 millones de dólares se le vendió a las empresas privadas para que paguen su puesta deuda a estar más de tiempo. Y a precio oficial y sin pagar ningún tipo de impuesto, ni impuesto para ni nada. Yo no puedo comprar ni 200 dólares porque soy su auxiliado en mi energía energética, en gas y electricidad, o sea que no puedo comprar 200 dólares, pero si pudiera comprar 200 dólares, tendría que pagar un 20% de un buen país eche un 35% a cargo del impuesto a la ganancia. Como no tengo ganancia, después me lo dolerían, pero tendría que hacer todo eso. Ellos no, sin impuesto compraron el caso de pagar y compró 500 millones de dólares y el conjunto de las empresas, por deuda que tenía, compraron 28.000 millones de dólares. Este sin reservas internacionales es lo mismo que vos, porque estás anémico, porque te sacan tantes. Bueno, las tantes que sacaron son los dólares que nos sacaron. Por eso la moneda nuestra, la madre da, porque no tiene respaldo. No es una cuestión de ley de deporte y demanda, es una cuestión concreta de que nos han dedicado nuestras reservas. Es propensos, porque son tan tontos, son corruptos, pero no son tan tontos como para no saber que si está regalando reservas internacionales en algún momento se va a dar a aclarar. Este gobierno, Alberto Parnate, si Miguel Ángel Peces somos principales responsables de haber dilapidado los 24.000 millones de dólares de superar el comercial que tuvimos. Si nosotros, en vez de haberle vendido los 28.000 millones de dólares, le hubiéramos dicho, ustedes tienen que buscarse para pagar la deuda a ustedes, como hizo Elía, como hizo Elía, después de una dictadura militar como había sido la del golpe de los socios y el jurado contra Fandillo y un gobierno de los socios como el de Guido. Y luego Elía en la elección solamente el 22% de los votos y sacó un decreto de emergencia cambiaria que prohibía las empresas que compran las drogas para pagar su deuda. Entonces, tenían que regalar ellos. Eso hizo ese patriota, ese gran presidente que tuvo nuestra república que fue el don Arturo Liria. En el 1921-64. Antes de ir específicamente al golpe de mercado, tenemos dos preguntas de dos oyentes. ¿Cómo se llama? Gabriel pregunta ¿Cuál es la diferencia entre la política de Patricia Bullrich, la Fundación Mediterránea, como se llama Techín, Arcor, estas empresas con la política del gobierno y con la política que propone Javier Milei? Y la otra pregunta que tiene que ver con esta es ¿Cuáles son las diferencias entre los tres candidatos que marchan en punta, digamos? Le voy a responder ahí una pregunta a las dos. Los tres candidatos representan a tres intereses distintos. En el caso de Milei, lo hemos hablado contigo mil veces, representa a los grandes capitales, él es un psicópata, un neurótico, pero representa a BlackRock y a Vanguard, a Fidelity, al Chipy Morgan, a los grandes, a Unión de Bancos y a los grandes capitales financieros que están en la Argentina. Él representa eso. En el caso de Bullrich representa a la parásita y rentita burguesía local, o sea, a los pagares de Arco, que compró estos 500 millones de regalos, representa eso. Y en el caso de Mazda, solamente representa, o tiene, no es que representa, tiene buenas relaciones con el Partido Demócrata de Estados Unidos, que hoy está en el gobierno. A Biden, Morgan, que era el actual embajador, le propicia, etc., etc., pero tiene el apoyo solamente, no es poco, pero es el apoyo del Partido Demócrata de Estados Unidos, y no tiene apoyos grandes ni industriales ni comerciales. Por eso, el que es un paria y por eso recibe este puente de falco, él recibe este gobierno y se encuentra con un tenedor y un cuchillo y está subiendo sopa, no puedes hacer una caja de fósforo la Torre Eiffel. Y él le da, quieren que haga, quieren que para esta corrida cambiaria y bancaria, que va a ser ahora bancaria, porque Mirella dijo que no ahorremos más en pesos, ya dio la denuncia, y nos dice el loco que es colifa, pero no lo hace de enfermo, lo hace porque hay ni la orden que dijera eso. Y dijo eso de que era la época de que se enviéran, que dejaron de hacer el depósito para esos hijos y que nos pasaban todos a, se pasaban todos a ver. Dijo eso hoy, ese enfermo, sabiendo la situación que estamos todos, o sea, que están propiciando mi ley, sobre todo mi ley. Mezcoñán dijo el jueves 5 de octubre, el jueves pasado, que un dólar paralelo a 843 pesos era barato, y tiene razón, porque ellos van a tocar 945 pesos, cerró en 930, pero ellos van a tocar 945 pesos, o sea que están propiciando tanto la burguesía local nuestra, como la burguesía extranjera, como los capitales financieros, que están propiciando una devaluación. La diferencia entre ellos es que la devaluación que quiere hacer mi ley es que llevará el dólar a más de 1.000 pesos, cosa que BlackRock pueda comprar pechín y arco por la mitad de su valor. Esa es la pelea entre ellos, una pelea de cuánto, de valor, devalúan los dos, cuánto van a devaluar. Bien, entonces, estamos presionados por la inflación, no se va a detener, es... No, al contrario, la hiperinflación, en fin, la hiperrevaluación, no tener reservas internacionales, no puede hacer nada más ante esta corrida también, no tiene instrumentos para tener la corrida, no tiene dólares, vos te piden sangre y no tenés para dar, estás anémico, anemia terminal, diría. Estamos a paso del 89 de nuevo, pero provocado por este gobierno, le quede claro que el principal artífice y culpable de esto se llama Alberto Fernández y Miguel Ángel Pese, para que no le olvide quiénes fueron el presidente de la República y el presidente de la República que nos llevaron otra vez a una hiperinflación y una hiperrevaluación como la que estamos sufriendo en este momento. Horacio, si tenés algo que te quedó en el lintero para agregar. Sí, lo que quiero decir es que no solamente son revistas de esto, sino que la pregunta está que los bancos, le dicen no renuner los depósitos de los bancos, y los bancos de los depósitos lo tienen calzado con la DELIC, o sea que la que van a experimentar también va a ser al mismo Banco Central porque estos bancos le prestan DELIC carísimo, le prestan la liquidez al Banco Central. Si sacan depósitos, va a haber menos DELIC y el Banco Central se va a encontrar con una corrida cambiaria exacerbada por la plata misma del Banco Central porque el que va a pagar esa DELIC son los bancos que tienen cerizados y son todo este costo inútil, un costo inútil que demuestra el grado de perversidad porque no solamente son negligentes, es maldad manifiesta, acá hubo corrupción, si no no puedes entender que el Banco Central haya pagado las fortunas que pagó para inmobilizar dinero y ahora le vende ese dinero a los bancos para que los bancos a su vez le den a su depósito se cierra el circuito intermite apagamos un costo altísimo que le brito más las reservas internacionales del Banco Central. Horacio, te agradecemos tu participación en Toro Fuegos por Radio Rebelde. Es que se le agradeció soy yo que me tenga siempre presente y que se acolombra el programa. Muchísimas gracias. Gracias.